Este jueves entró en vigencia el nuevo salvoconducto emitido por las autoridades para que los vehículos puedan circular si forman parte de organismos de salud, logística o seguridad durante esta emergencia por el coronavirus. Los documentos anteriores quedaron anulados luego de comprobar que estaban siendo mal usados, por lo que la Autoridad de Tránsito Municipal concentra operativos en el ingreso a Guayaquil, especialmente en el puente de la Unidad Nacional. Allí cerca de 100 conductores fueron multados, algunos por no tener el nuevo documento y otros porque cumplían actividades diferentes a las estipuladas en los salvoconductos. Le presento el certificado de la compañía, le presento el certificado del IES por el costo asegurado. Es una área de logística, de exportación e importaciones. El operativo durante la mañana generó un congestionamiento vehicular en el puente Carlos Pérez Perazo que une al cantón San Borondón con Guayaquil. El jefe del operativo, Capitán Víctor Villau, explica que se mantendrán las inspecciones. Restringiendo el ingreso de vehículos que no le corresponden circulares en este día. Y con el fin de evitar que continúen registrándose este tipo de congestionamiento vehicular por los controles, las autoridades han creado carriles exclusivos. Uno para vehículos de salud, policía y medios de comunicación. Otro carril será para los vehículos que pueden circular dependiendo el último dígito de su placa. Los carriles restantes serán para los automotores que tengan salvoconductos, los cuales serán sometidos a verificación. Por lo que se ha colocado señalética para que los conductores usen los carriles correspondientes y pueda fluir el tránsito. Controles que ejecuta también la Comisión de Tránsito del Ecuador en algunos puntos de ingreso a otros cantones. Como en la vía a la costa que conecta a la provincia de Santa Elena.